Bienvenidos, profesores y profesoras, al video instructivo que le ayudará a recuperar su contraseña para acceder a los aplicativos de los concursos y evaluaciones docentes de la Ley de Reforma Magisterial. Empecemos. Ingrese al aplicativo de su interés y haga clic sobre la pregunta ¿Olvidó su contraseña? A continuación digite su número de DNI o carnet de extranjería y el código de la imagen correspondiente. Haga clic en Enviar. Usted tiene tres opciones para recuperar su contraseña. A través del correo electrónico, por mensaje de texto a su celular o validando datos personales en la opción Otros datos. Elija la que considere más conveniente. Primero vamos a conocer la opción para recuperar la contraseña a través del correo electrónico. Seleccione la opción Correo electrónico. Ingrese el código de la imagen y haga clic en Aceptar. Le aparecerán las tres últimas letras o números del correo electrónico que registró en el aplicativo. Verifique que sean correctos y haga clic en Enviar. El aplicativo le enviará un enlace a su correo electrónico para cambiar su contraseña. Haga clic en Aceptar. Verifique el correo electrónico recibido en su bandeja de entrada y haga clic en el enlace. No olvide verificar también su bandeja de correo no deseado y o spam. Lea las reglas para crear su nueva contraseña. Genere una nueva contraseña y confírmela ingresándola nuevamente. Si lo desea, haga clic en la opción Mostrar contraseñas y podrá verificar si ambas están digitadas correctamente. Ingrese el código de la imagen y haga clic en Guardar. El aplicativo le confirmará que su contraseña ha sido actualizada satisfactoriamente. Haga clic en Aceptar. Y listo, ya puede usar su nueva contraseña. Ahora vamos a conocer la recuperación de contraseña a través de mensaje de texto. Seleccione la opción SMS. Ingrese el código de la imagen y haga clic en Aceptar. Verifique que los tres últimos dígitos que aparecen sean los de su número celular y haga clic en Enviar. El aplicativo le informará que está procediendo a enviar un mensaje de texto con el código de validación a su número celular. Haga clic en Aceptar. Y manténgase en el aplicativo para ingresar el código de validación enviado. Revise el mensaje de texto enviado a su celular. Allí encontrará el código de validación de seis dígitos, que le servirá para crear su nueva contraseña. Recuerde que el código de validación no es la contraseña. Regrese al aplicativo e ingrese el código de validación para generar una nueva contraseña que cumpla con las reglas indicadas. Confirme la nueva contraseña. Si desea, presione la opción Mostrar contraseñas para verificar que ambas están digitadas correctamente. Haga clic en Guardar y el aplicativo le avisará que su contraseña ha sido cambiada satisfactoriamente. Haga clic en Aceptar. Y listo, ya puede usar su nueva contraseña. Finalmente, vamos a conocer cómo recuperar la contraseña a través de la opción Otros datos. Seleccione la opción Otros datos. Ingrese el código de la imagen y haga clic en Aceptar. Le aparecerán tres alternativas. Validando mis datos personales, usando mi pregunta secreta y correo electrónico alternativo. Primero, veamos la alternativa Validando mis datos personales. Es importante que tenga su DNI a la mano para poder ingresar la información solicitada en la ventana del reestablecimiento de contraseña. Recuerde que esta alternativa es sólo para postulantes que cuenten con DNI. Primero digite el código de UBIGEO de nacimiento que se encuentra en su DNI. Luego, ingrese su fecha de nacimiento en el siguiente orden, día, mes y año. En el siguiente recuadro le aparecerán opciones de nombres de su padre. Seleccione la correcta. Y en otro recuadro, opciones de nombres de su madre. Seleccione la correcta. Finalmente, ingrese el dígito de verificación y la fecha de emisión de su documento de identidad. Y haga clic en la opción Validar. Le aparecerá un mensaje indicando que sus datos han sido validados correctamente. Haga clic en Aceptar. Automáticamente, le aparecerá una ventana donde usted podrá ingresar un correo electrónico en el cual recibirá el enlace para restablecer su contraseña. Recuerde que el correo electrónico que usted consigne deberá ser de uso personal y será registrado en nuestra base de datos como su correo electrónico para contacto. Digite su correo electrónico, confírmelo y haga clic en Continuar. El aplicativo le informa que se le enviará un correo electrónico para confirmar que usted sea el propietario de la cuenta. Haga clic en Aceptar. Y asegúrese de mantener esta ventana abierta mientras revise su bandeja de entrada. Tome nota del código de validación recibido en el correo electrónico. No olvide verificar también su bandeja de correo no deseado y o spam. Recuerde que el código de validación no es su contraseña. Ingrese el código en el aplicativo y haga clic en Continuar. Un mensaje le informa que se le enviará un enlace a su correo electrónico para cambiar su contraseña. Haga clic en Aceptar. Revise su correo electrónico, sin olvidar verificar también su bandeja de correo no deseado y o spam. Haga clic en el enlace recibido. Lea las reglas para crear su nueva contraseña. Genere una nueva contraseña. Confírmela ingresándola nuevamente. Si desea, haga clic en la opción Mostrar contraseñas para verificar que ambas están digitadas correctamente. Ingrese el código de la imagen. Finalmente, haga clic en Guardar. El aplicativo le confirmará que su contraseña ha sido actualizada satisfactoriamente. Haga clic en Aceptar. Y listo. Ahora ya puede usar su nueva contraseña. La otra alternativa que tiene para recuperar su contraseña es usando Mi Pregunta Secreta. El aplicativo le mostrará la pregunta secreta que usted seleccionó en Perfil de Usuario y tendrá que ingresar la respuesta correcta. Luego, haga clic en Validar. Le aparecerá un mensaje indicando que los datos han sido validados correctamente. Haga clic en el botón Aceptar y automáticamente le aparecerá una pantalla solicitándole un correo electrónico, en el cual recibirá el código para validar que usted sea propietario de la cuenta. Recuerde que el correo electrónico que usted consigne deberá ser de uso personal y será registrado en nuestra base de datos como su correo electrónico para contacto. Ingrese la dirección de correo electrónico, confírmela y haga clic en Continuar. Un mensaje le indicará que revise su correo electrónico. Haga clic en Aceptar. Verifique su bandeja de entrada y no olvide revisar también sus correos no deseados y o spam. Allí encontrará un código de validación. Ingréselo en el recuadro correspondiente y haga clic en Continuar. Un mensaje le informa que se enviará un enlace a su correo electrónico para cambiar su contraseña. Presione el botón Aceptar. Haga clic en el enlace recibido en el correo electrónico. A continuación le aparecerá una ventana para que genere una nueva contraseña, que cumpla con las reglas indicadas. Confirme la nueva contraseña. Si desea, haga clic en la opción Mostrar contraseñas para verificar si ambas están digitadas correctamente. Ingrese el código de la imagen, haga clic en Guardar y el aplicativo le avisará que su contraseña ha sido cambiada satisfactoriamente. Haga clic en Aceptar. Y listo, ya puede usar su nueva contraseña. Finalmente, veamos el restablecimiento de contraseña por correo electrónico alternativo. El aplicativo le mostrará las tres últimas letras o números de correo electrónico alternativo que usted ingresó en el perfil de usuario. Verifique que sean correctos y haga clic en Enviar. Le aparecerá un mensaje informándole del envío de un enlace a su correo electrónico para que pueda restablecer su contraseña. Haga clic en Aceptar. Revise su bandeja de entrada y no olvide verificar también sus correos no deseados y o spam. Haga clic en el enlace recibido en el correo electrónico. Le aparecerá una ventana para que genere una nueva contraseña que cumpla con las reglas indicadas. Confirme la nueva contraseña. Si desea, haga clic en la opción Mostrar contraseñas y podrá verificar si ambas están escritas correctamente. Ingrese el código de la imagen y haga clic en Guardar. El aplicativo le avisará que su contraseña ha sido cambiada satisfactoriamente. Haga clic en Aceptar y listo. Ya puede usar su nueva contraseña para todas las consultas o acciones que requiera realizar a través de los aplicativos de los concursos o evaluaciones en los que participe. Ya lo sabe, usted tiene varias opciones para recuperar su contraseña y utilizarla al momento de participar en los concursos y evaluaciones docentes. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. Hasta pronto. Ministerio de Educación